Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta otro capítulo para esta fantástica serie y este va a ser uno de los capítulos que me gusta a mí hacer, de estos que, aunque cuesten mucho dinero, son de testear cositas y probar a ver cuál es mi método favorito para hacer algo. Y hoy vamos, sabéis que hace poco subí un vídeo de formas de ganar dinero y aposta e intencionadamente me dejé el tema de farmear Zealots para un vídeo aparte, que es este, no vamos a sacar cuánto dinero se consigue al día, vamos a olvidarnos de eso. Lo que sí que vamos a hacer es, por fin, comprarnos la... o sea, bueno, mejorar nuestra pet de Endermans y vamos a estar comparando todos los métodos así que yo veo útiles a la hora de farmear en Zealots para ver qué tal, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el que más me gusta y tal y cual, ¿vale? Voy a decir los pros y los contras que tiene cada método y ya estaría. Vale, tenemos... tengo ya los ocho ojos, mi pet que tengo al 72 de esto, ¿me podría comprar una literalmente legendario? Sí, pero yo que sé, yo cuando tengo una pet me gusta usarla hasta el final, ¿vale? Así que vamos a meterle el cacharro este, aquí veis todo lo que vamos a estar probando hoy, ¿vale? Ahí estamos. ¡Ay, sí! Y ahora tenemos que saltarnos 11 días con flores de cat, que como tengo un montón de bits, pues me da un poco igual, la verdad. Así que voy a comprar unas cuantas, las vamos a dar... Ay, es que si no, no gasto los bits y tampoco es que me sirvan para mucho, honestamente. Toma, cat. Nueve días, ocho días, bueno, siete días, o sea, tengo que comprar otras siete más, ¿vale? Vamos a comprarlas del tirón, voy a estar y todo sea por el vídeo, ¿eh? O sea, yo esperaría, pero yo que sé. Cinco, seis y siete, ¿vale? Aquí estaría. Vamos a darle todas las pets posibles, ahí estamos. Maravilloso. Y ya podríamos recoger nuestro Enderman, bien, al 68, ha bajado cuatro niveles, eso pasa muy a menudo, pero gracias a esto, sin esto, yo no recomiendo farmear Zealots, porque lo que hace esto es que nos incrementa, como veis ahí, hasta un 25% a nivel 100, a nivel 68 eso es un 17%, pero ya es, las oportunidades de conseguir un especial Zealots, ¿vale? Yo sin esta pet no recomiendo usarla, ¿vale? Vamos a invocarla y le vamos a dar un ítem que me tocó el primer día, que es, metieron el tema de los Endermans, que es para alevearla, esto no es necesario ya, mínimo legendaria, pero no es necesario esto que voy a hacer yo ya, ¿vale? Y vamos a meterle, por cierto, tengo que poner que se puedan ver las pets para meterle el cacharro este, porque si no... ¿GP es hidden? No, ahí están, ahí están, ahí está, ¡ay, qué mona ella! Voy a buscarlo porque no sé, no tengo ni santa idea de dónde lo tengo ahora mismo, voy a mirar, voy a estar buscando en un rato. Creo que sí que sé dónde está, estaba en los pet ítems, ¿dónde tengo yo los pet ítems? Aquí debería estar, aquí está, aquí está, el Enderman Cortez, lo que hace esto es que a un, a un, a un Enderman legendario le das click derecho con él y te lo va a aumentar, en teoría, o es un pet ítem, a ver... ¡Ay, no! Se lo tengo que dar, se lo tengo que dar a Kat, a ver, a ver cómo es, a ver cómo es, es que pensaba que era de estos de hacer click, use a Kat, tu grade a Enderman, tu pet ítem rarity, ¡ah, vale, vale! Pues se lo tengo que dar a Kat, no tenía ni idea, ¿eh? Yo pensaba que era de estos de hacer click derecho como el Vampire Fang, pero ya veo que no. A ver... Convert pet to item, tú, vale. Vale, entonces, te tengo aquí ya, y lo que tengo que hacer es ponerte a ti, eh, aquí, ¿vale? Ah, me cuesta un millón encima, bueno, no pasa nada. ¿Y es Instantly o una hora? Le vamos a dar una pet... O sea, yo solo por poder grabar el vídeo y subiroslo cuanto antes, le voy a dar una, le voy a dar una, una flor más a Kat. Kat, estás de enhorabuena, hoy debes de estar, vamos, eh, súper agradecida con la vida. Vale, pues ya tendríamos nuestra pet... Nuestra pet en Mítica, no hace mucho, o sea, literalmente nos aumenta, o sea, nos da la otra habilidad y ya está. Y aumentará algunas stats y poco más. Vale, pero ya tendríamos, lo tenía ahí desde hace un montón y quería ponérselo. Insisto, no hace falta que sea Mítico con que lo tengáis Legendario ya, ¿vale? Y bueno, vamos a ir desde lo más básico, que sería con una Spodien barra Rider Axe. Sabéis que con una Rider Axe, yo insta-killaba a C-Alots, lo paso es que la tengo ya por ahí guardada. Y no me apetece sacarla. Pero yo creo que es mejor que una Rider Axe, una Aspet o The End, porque podemos teleportarnos y así, pues, optimizar el tiempo de farmeo de Endermans, ¿vale? Vamos, nos vamos a ir para allá. Os voy a ir diciendo cuánto... Lo único que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que hacer más de 13k de daño, ¿vale? 13.000 de daño mínimo, minimísimo, ¿vale? Con el arma que vayáis a usar. Yo os voy a enseñar mi daño, para que tengáis una idea de cuánto aumenta con cada herramienta y con cuánto disminuye, ¿vale? Y a partir de ahí ya vosotros sacáis vuestras propias decisiones, ¿vale? Voy a deciros también cuánto cuesta más o menos. Esta se puede craftear, es muy barata de hacer una Spodien, ¿vale? Se puede craftear, no tiene ningún requisito mínimo para esto. Y como veis, hago 130 y tantos mil de daño, ¿vale? Como veis, y lo bueno es que podéis ir haciendo así, tiquitiquitiquitiquití, tacata, y matáis, ¿no? Y bueno, si no me los roban todos, pues podríamos matarme. Ir a otro lobby solo para enseñaroslo bien, pero ahí estaríamos, ¿vale? Y esta sería la forma más básica que creo yo que hay para farmear Endermans, ¿vale? Tacata... Y estaríamos haciendo todo el rato esto. Aquí hay uno, lo matamos, nos teleportamos, matamos... Hay que tener cuidado de no pasarnos al teleportarse, o sea, no dar muchos clics, porque si no es contraproducente, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí hay Endermans, pues nos teleportamos y matamos, ¿vale? Por ejemplo, tal que así. Vale, esto es uno de los pros. Este arma la vais a usar para un montón de cosas. Es uno de los pros que tiene este arma, la Spodien. ¿Vale? La vais a usar para un montón de cosas. Para movilidad es genial. Y aparte, pues, vais un poquito rápido haciendo esto, porque no tenéis que andar corriendo ni nada. Podéis llevar... No hace falta que llevéis ninguna armadura. Podéis llevar una armadura que es de Malmage Fine. Aunque la cosa especial que tienen los Thealots es que no funcionan con Malmage Fine. Con lo cual, la Malmage Fine es un poco optativa, porque lo único que vais a conseguir es Rare Drops un poquito más frecuentemente. Pero nada importante, nada del otro mundo. Rare Drops, pero que no sean los Special Thealots, porque eso va aparte, ¿vale? Va totalmente aparte. Bueno, esto sería el primer método. Vamos, ya habéis visto más o menos cómo se hace. El segundo método que yo os diría sería la Flower of Truth. Es bastante parecido, ¿vale? Pero no tenemos por qué apuntar mucho. Podemos ir lanzando nuestra Flower, ¿vale? Contras. Tenéis que tener carta con 6 pasada para poder usarla. Cuesta unos 3 millones. Un poquito más que la Spodien, ¿vale? Como veis, es un poquito más lento porque tenemos que andar tepeándonos con la espada y buscando los Endermans. A mí este método nunca me ha gustado porque me pone muy nervioso que vaya tan lento el pétalo y que algunas veces falle y no rebote bien entre Thealots, ¿vale? A mí este método me gusta, pero a la vez no. Por cierto, tengo puesta la PED de... No tengo puesta la PED, soy imbécil, ¿vale? Vamos a ponernos la PED esta porque con esta PED hay más posibilidades de Special Thealots, ¿vale? Y este sería otro de las herramientas que yo os podría llegar a recomendar para usar esto. Otra de las herramientas que a lo mejor ya tenéis, porque no es para esto, pero podríais llegar a usarla. Vamos a ir ahora... Bueno, por cierto, no os he dicho cuánto daño hago con esta. Vamos a acercarnos bien para verlo. 93.000, ¿vale? O sea, con la habilidad, evidentemente, ¿eh? Con la habilidad. Así que también podéis pegar clic izquierdo con esto. Es como si fuese una espada, o sea, que podríais hacerlo así perfectamente, ¿vale? Y este sería otro de los métodos que existen. Que a lo mejor estos primeros métodos que os estoy enseñando son armas que a lo mejor ya tenéis y que os puede venir bien para hacer esta tarea también. Bien, como veis, esta hay que combinarla un poco con el tema del TP porque nos quedamos un poco cortos a la hora de buscar los tealos que hay que matar, ¿vale? A mí esta, ya he dicho, a mí esta no me termina de convencer, ¿vale? No me termina de convencer este método. Vamos ahora con otra de las armas que hay, que es la Sol Whip. Yo este método no me gusta nada. Es verdad que el proyectil es bastante más rápido que el de la Flower Truth. Atraviesa, además, pero es difícil de apuntar. Ese es como el tema malo, ¿vale? El tema malo de esta. Y como veis, cuesta bastante apuntar porque es como una especie de arco, no es una línea recta, ¿vale? Pero lo bueno es que es más rápido que otros proyectiles. Que otros proyectiles como pueden ser el de la Flower Truth, bastante más rápido. Y igual, esta sí que sí hay que combinarla un poquito con el cacharro este. Lo bueno es que atraviesa enemigos, así que si se os ponen en medio muchos enemigos, pues también podríais. Vamos a ver cuánto daño hacemos. 190.000, pero yo porque la tengo con One for All, la esta, ¿vale? A mí este método tampoco me termina de convencer, pero que sepáis que si tenéis un este, pues os podría llegar a servir. Es un poquito un me en el sentido de... Bueno, no gasta mana, eso es bueno porque no gasta mana, no es como la Flower Truth, es otro pro que tiene. No gasta mana, ¿vale? Esto no gasta en ningún momento mana. Y no hace falta que os acerquéis del todo a los Endermans tampoco. O sea que... Bueno, a mí no me termina de convencer porque como es una parábola que hay que calcular un poquillo, como veis a mí me cuesta un poco matar. Y hay veces que como que se queda medio camino y no llega del todo a hacer efecto, ¿vale? Entonces, pues no me termina de convencer. Pero es otra de las cosas. Lo único malo que tiene, el único inconveniente que tiene este arma es que necesitáis Fishing 26 para poder usarla. También, otro pro que tiene esta herramienta es que la podéis usar para farmear Sorrows, que es lo que se usa para farmear Sorrows. Y es bastante, bastante útil en ese aspecto. Vamos a seguir así a pasar a mis herramientas nuevas, que evidentemente me he comprado. Os voy a estar poniendo capturas en pantalla de por cuánto horas he comprado, pero aún así os voy a decir los precios, más o menos, ¿vale? Así de memoria. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente, pros de este, es bastante barata. Es bastante barata. Lo único malo es que gasta, es que gasta bastante maná. Pero bueno, se llama la Frozen Stice. Como veis, hace suficiente daño. No hace muchísimo daño. Igual estáis un poco justos. Yo los insta mato, pero por poco. Y yo tengo muchísimo daño, ¿vale? Hago 16.000. Igual, si me cambio la armadura a la armadura esta que me da... Ya, lo malo de esta es que tenéis que ir cambiando la armadura. Ya sabéis que yo voy con la... O sea, que ya no tengo tanta Magi Fine con la otra, ¿vale? Este sería como el lado contra. ¿Veis? Ahora hago 25.000 de daño, ¿vale? Lo bueno de esta, el proyectil es bastante, bastante... Gasta menos maná que la Flower of Truth, ¿vale? El proyectil es muchísimo más rápido que el de Flower of Truth también. Como veis, bastante cómodo de farmear. Y lo bueno que tiene es que no tiene ningún requisito mínimo. Son solo... Bueno, solo. Como si fuera poco. Son dos stacks de Compacted Enchanted Ice, ¿vale? Al precio de bazar los ítems son 16 millones. Pero yo me la he conseguido comprar. Ya con Ultimate Wise y todo. En el Octio me ha costado 10 millones, ¿vale? O sea, nada más 10 millones. Y ya con todos los encantamientos. No te tienes que preocuparte de nada. Así que yo os recomiendo mucho en comprarla si tenéis 10 milloncillos por ahí. Como veis, es un bastante, bastante buen método, ¿vale? Este método yo ya le conocía. Nunca lo había usado porque no tenía este arma, la verdad. Pero no está nada mal de decir. Como veis, no se me gasta el maná con la Wise. Eso sí, tenéis que llevar la Wise. Es la única putada. Ya sabéis que el Magifine aquí, para farmear Cialos, como que no importa tanto. Pero a mí sí que me gusta el tema de... De poder, pues, cogerme los ojos de Ender y cosas de esas con más probabilidad. Aún así, insisto, el Magifine aquí, por ejemplo, cuando mato a la sucia de Fenders, que de nuevo te matas, pues, siempre te puedes sacar un poquito más de dinero porque te dan un poquito de cosas extra, ¿vale? Pero como veis, es un bastante, bastante buen método. La verdad es que a mí me gusta bastante. Me voy a tener que cambiar de lobby porque me voy a invocar a un dragón. Me cago en todo lo cagable, ¿vale? Y bueno, es un bastante... Es un método muy bueno. Mucho mejor que la... Que la has perdido... O sea, que la has perdido Dien, evidentemente. Que pelo que la afrogo de los Truss porque es a distancia y no necesitas cargar. Bueno, voy a quedarme a ver si es... Mira, es un Strong. Igual me debería de quedar por los fragmentos, pero me da porque igual le podré llegar a dar al dragón. ¿Qué le viene? ¿Qué le doy? No sé si le estaré dando, pero yo creo que sí, ¿no? No sé si le habré dado. Bueno, sea como fuere. Yo voy a seguir aquí explicando. Voy a pasar un poco del dragón, ¿vale? Siguiente método. Tendríamos el Jujo. El Jujo único malo que tenéis que tener es que tenéis que tener las sliders a tier 3 de Enderman, ¿vale? Las sliders de Enderman a tier 3. Esto es un arco, no gasta maná, con lo cual esta armadura la podríamos obviar y ponernos directamente esta. ¿Cuánto daño hacemos exactamente? Pues, 180 o 18, ¿no? 140.000 o 180.000 parece a veces, sí. 188.000 es un arco muy, muy bueno. Pros de esto, no usa maná. O sea, que no tenéis que preocuparos del maná. Contras de esto, cuesta bastante más. Por materiales, cuesta más, pero en el option ya encantado. Y con todo esto, con todo lo que tiene aquí, no está recumbulado, eso sí, porque no sé si me lo voy a recumbular. Seguramente me lo recumbule en algún momento de mi vida, ¿vale? Pero ya con todo lo que me traía me ha costado 21.000.000. Esto ya cuesta un poquito más que el otro, ¿vale? Es el doble de caro que la otra variante, ¿vale? Lo bueno, lo bueno que os va a valer para daños, para hacer puestos de daños. Si sois arqueros en daños os va a venir muy bien, es otro de los pros que tiene. Lo bueno, que también hace como una especie de daño en área, como que daña a tres enemigos, ¿vale? Si están cerca del impacto o algo así es. Con lo cual, para limpiar daños os viene súper, súper bien. Lo único malo es eso, que es de... Que es de... Que es un poco caro, es un poco caro. Y tenéis que tener la Slayer de Enderman ya a nivel 3 para poder usarlo. Pero como veis, bastante, bastante buena técnica. Y ahora os voy a enseñar la ida de olla que se me ha venido a mí. Y por el cual quería hacer el vídeo. Porque se me ha ido. Se me ha ido de las manos, gente, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que me he comprado. Se llama Precursor Eye, ¿vale? Se llama Precursor Eye. Además, es que está muy rota. Esto está muy rato, ya veréis, ya veréis por qué. Vos dos hacéis así, ¿vale? Daís al Shift. Y empecéis a lanzar un rayo que insta-clea absolutamente todo, ¿vale? Voy a ver cuánto daño hacemos para desactivarlo si hizo otra vez porque gasta maná, ¿vale? Pero es que, literal, voy a intentar darle un toque solo para que lo veáis. A ver cuánto daño hago. 15.000 de daño, nada. Es una mierda de daño, ¿vale? Pero insta-clea. Y esto, esto a mí, yo creo que me va a dar la vida. Porque, bueno, me tengo que cambiar de lobby. Voy a recoger primero a ver si me ha tocado algo. Pues mira, unos strong friends para mí. Me voy a cambiar de lobby para poder enseñaros bien este último. Que no falla, ¿eh? Estoy yo aquí tan tranquilo y me tienen que invocar a un dragón. Bueno, pues eso, el Precursor Eye. Como veis, super cheto. Lo bueno de esto, que podéis combinar con... Podéis llevar la de la Dusk en la mano. Y así os dan, así os dan... Os dan... Aparte, los duplicados de base de lo que viene siendo la pez que lleváis, ¿vale? En este caso es la Enderman, que nos aumenta el combate. Hacemos 30.000 de daño con la de la Dusk en la mano, ¿eh? La diferencia. Lo bueno, que también podéis combinarla con esta. Con esta, ¿vale? Entonces, solo os tenéis que acercar. Tal cual. Yo creo que este, el Precursor Eye, este, está rotísimo. Vale, cosas malas. Tenéis que tener Slider 6. O sea, Slider 6, no. Catacombs nivel 6 para poder usarla. Tenéis que tener bastante maná también. Supongo que podéis poner la armadura de la Wise Dragon igualmente. Para hacer más daño. Vamos a probarlo, de hecho. Vamos a ponernos la Wise. De Armos no voy a hablar. Porque de Armos ya estamos viendo que con las básicas, que son las de dragón, pues como que funcionan. Ay, mierda. Soy tonto. Claro, si te cambias la armadura, hay que eso, tenéis que tenerlo en cuenta. Si os cambias la armadura... A ver tú. Muérase. Si os cambias la armadura, tener en cuenta que... Pesado. Ten en cuenta que os habéis dejado esto puesto aquí. O sea, que esto lo tenéis que sacar. Así, así. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es cambiarnos la armadura ahora sí. A esta, por ejemplo. Y ponemos esto aquí y esto aquí. Ventajas de... Inconvenientes de esto, que tenéis que cambiar la armadura. Bueno, no es necesario, pero la verdad, es decir, como veis, ayuda. No se me gasta casi el maná. Lo podemos tener un montón de tiempo activado. Y lo bueno de todo esto, de farmear esto desde aquí, es que nos podemos incluso subir a un palote de estos y hacerlo desde aquí arriba. Por ejemplo, a este. ¿Vale? A ver. Tiene más rango que el resto, ¿vale? Esto tiene más rango que cualquiera de sus hermanos gemelos. Y podemos desde arriba matar. Literal, ¿eh? Es que además es un insta-kill. ¡Claca! ¡Traca! 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 Y vamos ahí quitando. Oye, ahí no llega, pero ese sí llega. O sea, como para que veas el rango absurdo que tiene. Yo creo que esto es lo más roto que hay. De todos los métodos que he enseñado. Contras. Cuesta una bravidad. Cuesta 30 millones conseguirlo en un cofre de dañones, ¿vale? De tier 6. En el de obsidian, además, sale nada más. Y aparte, en el A, pues, cuesta un poquito más. Cuesta, pues, 30 y tantos millones. No mucho más, pero algo más así. Os habré estado dejando capturas a lo largo del vídeo de estas tres últimas cosas. Esto y esto, que son mis tres nuevas adquisiciones. Yo creo que esto es lo más roto, ¿eh? Sí, honestamente, esto es lo más roto. Lo dicho, encima podéis poneros la pet... Voy a mirar exactamente cuánto quita. 13. Me ha bajado el daño, ¿eh? Pues entonces no compensa. O sea, compensa poneros la guays solo porque os recarga el mana infinito y, como veis, casi no gasta. Es verdad que no hace falta tenerlo todo el rato activado, pero podría yo estar. Vamos a ver cuánto nos dura el coso este. Y es que, además, no hace falta apuntar mucho, como veis, porque es que es así todo el rato. Y, claro, pero si me te pego, estoy ya como hackeando un poco el sistema, ¿no? Porque se me va a gastar antes. Pero es una locura, es que es una locura. Y lo dicho, os podéis subir ahí arriba y ya, pues, fumo a la máxima, ¿sabes? Es que es una locura esto, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Como veis, en todo el vídeo ni un solo cealote especial. Pues no sé, como veis, con la guays se me acaba de gastar el mana. O sea, que podéis estar un buen, buen rato. Bueno, lo bueno es que con la guays dejáis de usarlo y en un momento se os recarga el mana. ¿Vale? Yo creo que esto es lo más roto, honestamente. Y, como veis, no hace falta que os pongáis la guays, a no ser que queráis que se os recargue el mana rápido. Lo que hay que hacer con esto es como hacer shift, ¿no? Y quitarlo, porque como en esta matas, haces traca un golpe y ya está. O sea, no hace falta... no hace falta más. No hace falta más... bueno, si sois mancos y no apuntáis bien, pues sí que os hace falta un poquillo. Pero ahí tenéis el aim. O sea, es que es una locura esto, ¿no? Me gustaría que me saliera así, antes de despedir el vídeo, un especial cealote. No me vendría... no me importaría en absoluto, la verdad. Es que es una locura. Es que tiene un rango de la polla. Y la ventaja que tiene esto es que el rayo es instantáneo, como veis. O sea, literalmente, según lo activas, ya está matando a todo lo que veas. A todo lo que veas. Así que no, me podéis dejar en los comentarios la pregunta del karma de hoy va a ser ¿Cuál es vuestro método favorito o cuál es el que habéis usado? ¿Me podéis responder a las dos cosas? ¿Cuál es el favorito y cuál es el que... O sea, ¿cuál creéis que es el mejor y cuál es vuestro favorito? ¿Vale? Porque es el que usáis más o lo que fuere, ¿vale? Así que nada, esa es la pregunta del karma de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente. Yo me he dejado un buen pico de dinero para hacer este vídeo. Me habré dejado entre el Enderman, el Precursor y un poco más. Pues si no llega a los 100 millones, casi, casi. 80 millones me habré gastado. No mucho, ¿eh? Tampoco, a ver, es bastante, pero bueno. Es factible, es factible. Pero tenía ganas, tenía ganas de poder farmearse a los en plan de alguna forma. Y de verdad, un día vamos a estar probando en streamings cuánto se gana la hora. Ya os digo, ahora ya que tengo el app de Enderman, ya podemos farmearse a los. Y vamos a ver qué tan bueno es el método. Eso, que voy a hacer... Estaremos probando en algún streaming próximamente este método porque me parece como súper guay, súper épico. Y que nos vemos en el siguiente. Me voy a cambiar desde mi armadura, ponerme la normal, y me voy a poner yo esto aquí así. Y me voy a quedar aquí un rato a ver qué tal, a ver si me toca al menos 11 a los por irme con un buen sabor de boca. De todas formas, yo me despido aquí. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Adiós!